Fíjate que con la finalidad de facilitar los trámites de afiliación y reafilación al Seguro Popular se montó un módulo en el parque central de Cárdenas, ahí se atendió este día y mañana estarán en la colonia Pueblo Nuevo. El día de mañana vamos a estar aquí en el parque central, de las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Vamos a estar el día jueves en la colonia Pueblo Nuevo. El objetivo es afiliación y reafilación del Seguro Popular. Pecatus, repostería fina. Un dulce placer. Presentó